Chou, chou, estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, en este nuevo video, esta vez sobre Kanoho Okarishimazu y su nuevo proyecto, pero antes que todo, los saludos de hoy son para este experimento de pesos que están viendo ahora mismo en pantalla, y si quieres salir saliendo en el próximo video, comentame lo más rápido posible en este, y saldrá saludando en el próximo, muchas gracias por comentar. Bien, como muchos sabrán, la segunda temporada de Kanoho Okarishimazu se estrena en unos pocos meses, y recuerden que su manga sigue en publicación, lo malo de esto es que muchos fanáticos de este anime están criticando la franquicia, que es básicamente el tema principal por la cual critican es en el tema manga, que es terrible porque el manga es el tema principal, o sea, lo que pasa en el manga lo vamos a ver en el anime y también en este nuevo proyecto, Y muchos critican lo que es el manga porque básicamente no avanza nada en la historia, muchos están esperando a que haya algo más increíble de lo que hemos visto anteriormente con estos capítulos que han sacado del manga de Kanoho Okarishimazu, que por cierto, déjame en la caja de comentarios que te ha parecido a la historia del manga hasta el momento, pero bien, hace unos días atrás se confirmó un nuevo proyecto para la franquicia de Kanoho Okarishimazu, y esto sería un lab action, Así es, tendremos la historia de Kanoho Okarishimazu, perdón, novia de alquiler en vida real, y además se reveló una imagen promocional que estará viendo ahora mismo en pantalla en donde podemos ver a Kazuya y también a Chizuru en vida real de cómo van a ser estos actores, pero bueno, este tiene planeado estrenar sus primeros capítulos el próximo mes de julio de este mismo año, No sabemos si esto vaya a ser bueno porque si básicamente el manga está siendo criticado porque no ha avanzado casi en nada, muy posiblemente también el anime vaya a ser criticado dentro de unas nuevas temporadas si es que llegan a sacar, Y también si es que llegan a continuar con el lab action vaya a ser también muy criticado, por lo cual no sabemos exactamente qué vaya a pasar con esta franquicia si va a ir básicamente para arriba o con lo que va a la historia del manga vaya a ir para abajo tanto el anime y también el próximo lab action. Así que bueno, tenemos muchos proyectos para Kanoho Okarishimazu, tenemos historia para más, tenemos el manga que todavía sigue en publicación y tenemos la segunda temporada del anime que se estrena en unas próximas semanas, y digo en unas próximas semanas, en unos próximos meses y también este nuevo lab action que se estrena el próximo julio. Así que bueno, de cualquier noticia, déjame en la caja de comentarios tu opinión acerca de esta noticia, ¿Te parece bien que hagan un lab action o que te hubiera gustado a ti que hicieran con las franquicias de Kanoho Okarishimazu? De cualquier noticia, déjame en su futuro cercano o alejando acerca de cualquier noticia, de cualquier franquicia, lo estoy revisando rápidamente aquí en el canal. Así que si no te quieres perder nada relacionado al mundo del anime, te pido que te suscribas y activas ese botón de la campanita para que YouTube te veas cada vez que su nuevo video. Pero bueno chicos, por momentos son todas las noticias que tenemos por ahora, y antes de retirarme te quiero pasar a recordar que ayer me subí un video muy bonito que si lo quieres ver tuve aquí la tarjeta, Simplemente darle click, tomas el video y te mandala automáticamente, obviamente se lo te convencia, pero bueno chicos, espero que os haya gustado, que les haya encantado, adiós, adiós. Adiós.